Música 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 No, 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 no. No me puedo, no me puedo, no me puedo Es el... Abigail El romántico ¿Dónde es Abigail? El romántico Hola Es el Robby Conocido como... Choyla Choyla O Choyla No es Choyla Para las lindas señoritas Y el Iseo viste 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 No es Samantha Martina Oye Iseo no es Samantha El Iseo Como los Uyla Para las lindas Y la marina Más de arriba Como el mundo Pato se abriga Abrazo se abriga Pato se abriga Pato se abriga Pato se abriga El abrazo sonido. Miren las mujeres, a ver. ¿Cómo van las mujeres? Eneñito. 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 Más abanjito. Más abanjito. Más abanjito. Abanjito. Suavecito. 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 Abanjito. Suavecito. Suavecito. Sobecito, sobecito, sobecito para abajo Alta suelo mami ¿A dónde me gustan las mujeres? ¡A mí! ¡A mí! ¿Y cómo me le hacen los hombres? ¡Así! ¡Así! ¿A dónde me gustan las mujeres? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¿Y cómo me le hacen los hombres? ¡Así! 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 ¡A mí! ¡Mamita Rick! 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 La gente es un gran conversante cariño y de su vida son los niños para todos ustedes un saludo a la familia Cerrox Armas ¡Ahí está la gente en Rambra! ¡¿Dónde está la gente en Rambra?! ¡A la hija de saludos para la familia Rixa, Pistaraya y Armas Alixo! La gente en Rambra Los galácticos son bien ahí Los galácticos son bien! Los galácticos son bien her could be a la mujer que es una gran fedora si te llaman todo lo que methods de estcarar barra el liderazgo del autor que lo sirve champions al drar ¡Gracias! 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 Y yo muy bien ...la paz Me sigue ...postad ¡Fuerza, esp financing! Lemon lever ...そして ¡Gracias! 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 Quisiera ser ciegas para no ver más Se enfocó una pieza y no sé si no más Que lo que estoy dispiando Por querer que aquí lo que estoy dispiando Por amarte Quisiera ser ciegas para no ver más Se enfocó una pieza y no sé si no más Lo que estoy dispiando Por querer que aquí lo que estoy dispiando Por amarte Por amarte Por amarte Y santa 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 Los solteros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!